¿Qué te pasa, Teresa? ¿Por qué estás llorando? Perdóname, Teresa. Otra vez tuve un problema con Arturo. Perdón, mejor los dejo solos. Teresa... Nada mal. Nada mal. Este departamento es lo primero, Fernando. Tú vas a ayudarnos a Arturo y a mí a tener todo lo que teníamos antes. Pero ¿quién iba a decirlo? Que me van a sacar un libro. Estoy feliz. Está increíble, mamá. Una escritora. Señorita Ida, señora. Es que... ¿Qué? Mayra. ¿Viste? Pues ella tiene sus problemas en su matrimonio. Estoy muy preocupada. Tranquila, que nuestra hija no es tonta ni dejada. Y ella tomó sus precauciones. ¿Qué precauciones? Es que si su marido vuelve a ponerse así de celoso o a tomar, Teresa va a divorciarse. Te lo aseguro. ¿Qué? No se haga. Que ya sabe por qué estoy aquí. En el hospital se la llevó el panzón. Pero aquí solitos, usted y yo me va a decir la verdad. Me mandó a freír espárragos. ¿Por qué no puede darme un hijo? Con esa mirada de sus ojazos verdes ya me contestó, mi chula. Es que... Mira, Cotberto. Mira. Usted, tú quieres tener muchos hijos y yo... Pues luego de perder a mi bebé, pues yo... Me dijeron que no puedo embarazar. Yo sabía. Algo había que yo no entendía. Pero usted nunca dejó de amarme, mi Juanita. Nunca. Nunca. Es que yo... Hablando de Galanis. Qué bueno que le dijiste a mi papá que te enamoraste de otro. ¿Tú qué pensarías si eso pasara? Mamá me daría muchísimo gusto por ti. Siempre y cuando sea un buen hombre. Y que por supuesto no maneje tus empresas ni tu dinero. Claro, hija. Aprendí la lección, ¿eh? ¿Café? Sí, por favor, mamá. El hombre que me ha estado apoyando con el libro... Dice que se está enamorando de mí. ¿Y esto? Me pidieron que se lo entregara. ¿Pero quién? Me dijeron que no tirara la servilleta. Gracias. Cada día te recuerdo y te recuerdo claramente. Tus ojos, tu boca, tu sonrisa. Te quisiera a mi lado compartiendo mi vida, Aurora. Y si me concedieran un deseo, pediría tenerte a mi lado para nunca dejarte ir. ¿De qué andas disfrazado? ¿Cuál disfraz? ¿Es mi uniforme de trabajo? Soy chofer de una señora ricachona. ¿En serio? Sí. Y mi patrona me quiere mucho, doña Ori. Bueno, se llama Oriana, pero yo le digo doña Ori. ¿Tú no eres el chopper de Oriana Guijarro? No más, para que veas con quién me corrió. ¿Entonces fuiste tú quien le contó a esa vieja que tanto me odia lo que hubo entre Mariano y yo? Esa hembra es mala, esa hembra hace daño.